¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Non sólo! ¡Vamos ronan! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Vamos Ronald! ¡Venga, venga! Chele, voy a caer, pues Vamos, Chele Nada Siga Solo una bandera Mira que anda por la banda Vamos, Chele Vamos, Chele Está Chele Vamos, Chele Vamos, Chele Vamos, Chele Vamos, Chele ¡Vamos, Chele! ¡Eh, hombre! ¡Control! En el mero cuello. Siempre joden a Chele. ¡Ah! Siempre. Que lo agarró feo cuando estaba girando. ¡Vamos, Chele! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Chele! ¡Quítate la red! ¡Quítate la red! ¡No, Chele! Pero hay que pedo. Dos marcas partas y dos marcas puntas. No, ya, ya corrigieron. ¡Vamos, Chele! ¡Eh, concentrado! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Venga, ahí! ¡Eso! ¡Eh! ¿Qué es esa onda? ¡Casi! ¡Ay, la emoción que tenemos! ¡Sí! ¡Casi! Si no se cae. ¡Vamos, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡V산! ¡Vamos, Ronald! ¡Vue por él! ¡Vamos! ¡Chuga, no! Más suave ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ahí! ¡No, Chele! ¡Chula, Chele! Ese era punto para los dos ¡Chula, Chele! ¡Chula! ¡Bien, Chele! ¡Bien! ¡Eso, Chele! ¡Bien! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Bien! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien, Chele! ¡Bien, Chele! ¡Bien, Chele! ¡Bien, Chele! ¿Qué pedo es aquí? ¡Qué mierda! No, es para que lo toquen. Pero, ¿qué mierda? No, aquí Chele se dormió. Chele se dormió. No, si le pego en la espalda. ¡Vamos, Ranas! ¡Qué onda! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Ranas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Eso, Chele! ¡Lo mismo! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Ranas! ¡Vamos! ¡Vamos, Ranas! ¡Vamos! ¡Venga, lo mismo! ¡Vamos, Chele! ¡Lo mismo, Chele! ¡Lo mismo! ¡Tú es más rápido! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Nada! ¡No! ¡Vamos, Ranas! ¡Nada! 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 ¡N ¡Vamos! Vamos, Jelen. ¡Bien! ¡Prepanderas! ¡Vamos, Jelen! ¡Vamos! ¡Vamos, Jelen! ¡Vamos, Jelen! ¡Vamos! 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 Lo mismo, ¡bien! 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 ¿Qué pasó? ¡Buena! ¡Lleva tu bandera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos! Venga, venga Lo agarró Lo agarró Lo agarró Lo agarró Lo agarró Bien 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 ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Chele! ¡Bien! ¡Chele, la final, plata! ¡Bien!